El Papa Francisco se mostró profundamente preocupado por el impacto de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de trasladar la embajada de su país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén y pidió evitar nuevas tensiones a un panorama mundial ya convulsionado. Jerusalén es una ciudad única, sacra para los hebreos, cristianos y musulmanes, que en esa veneran los pueblos santos de las respectivas religiones y ha una vocación especial a la paz. Aseguró que reza por que tal identidad sea preservada y reforzada en beneficio de la Tierra Santa, el Medio Oriente y el mundo entero. La determinación de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, que será oficializada este miércoles, fue recibida por la convocatoria a tres días de ira lanzada por las fuerzas palestinas e islámicas. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.